...contra decidida, que dijo, ok, nos casamos, bueno, la fiesta, la fiesta es tonight, es hoy. En un country, en la fecha. Porque además viene con un festejo doble, una pregunta rápido más, cada uno. Ella va a usar vestido blanco o rojo, a ver, blanco o rojo para ella. No, no sé qué vestido va a usar, lo que se ponga le queda bien y se no usa nada mejor. Señoras y señores, el gran Lido Pecoraro anuncia la unión matrimonial en este momento. Adelante, compañero, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta noche se produce la unión matrimonial simbólica después de que se reencontraron, que se pusieron de novio, que él les pidió casamiento. Además, hoy se festeja el cumpleaños de él, que está cumpliendo 79 años pasada la medianoche. Estamos hablando del doble festejo y la unión matrimonial simbólica de la señora Moria Casani. ¡La madrina del rum rum! ¡Felicia exclusiva del rum rum, el espectáculo! ¡Qué lindo! ¡Aguante Moria, aguante Pato! En breve se viene la unión matrimonial de Moria y el Pato. Chicos, quedaron impactados, ¿eh? No, 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 no. No bendito, la joven. ¡Inicia absoluta del rum rum del espectáculo! Hoy hay una reunión grande en la casa de él, pasada la medianoche, las 79 velitas que va a soplar. Moria no se despega ni un minuto, está totalmente enamorada. Él fue su profesor de historia, se reencontraron en el tiempo. El primer día que se reencontraron, él le dijo, ¿te querés casar conmigo? Y hoy es la gran fiesta, Fer. Digo, querido, qué linda noticia, nos alegra mucho. Te deseo, compañeros.